La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz ha visitado las obras de reparaciones y mejoras en distintas estancia del CIP Miguel Hernández de San Pedro Alcántara que lleva a cabo el ayuntamiento. Los trabajos se acometen tras la clausura del pabellón Francisca Larrea actualmente en estudio por problemas estructurales creando la necesidad de habilitar cuatro unidades de aula de forma urgente para permitir el inicio del curso escolar 2019-2020. Las actuaciones se enmarcan en el plan de conservación de distrito del término municipal contando con un presupuesto de 28.000 euros y un plazo de ejecución de 20 días. A dicha cantidad se le suman otros 10.000 euros de los trabajos del plan de mantenimiento en centros educativos que se ejecutan en este mismo centro según ha informado la regidora quien ha estado acompañada del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara Javier García. Muy buenos días, en primer lugar agradecer a Rosa como directora del colegio que como saben hemos tenido tantas reuniones y hemos estado además tanto tiempo en contacto evidentemente junto con Javier y Carmen que ha sido también una de las personas que evidentemente a través de la delegación con Mercedes con la delegada provincial saben que se han mantenido muchas reuniones. Y ella particularmente a través de la preocupación que en este colegio existía ya saben ustedes en el momento que hubo que precintar uno de los pabellones por un deterioro que se había visto precisamente en el forjado, en la infraestructura y que queríamos conocer el alcance de esos desperfectos y saber cuál era sobre todo teniendo en cuenta que la seguridad de los niños tiene que estar por encima de todo. Han existido varias reuniones incluso un acuerdo en el pleno por unanimidad donde se nos pedía tanto al ayuntamiento como a la propia delegación que trabajáramos de manera conjunta para darle una solución. Que como bien decía Rosa al final del curso pasado pues se terminó de la mejor manera posible pero teníamos que tomar algunas de las medidas para que el inicio estuviera más planificado. En esas reuniones que mantuvimos con la propia delegación el ayuntamiento se comprometió a hacer un estudio en cuanto a la viabilidad de los desperfectos y así se ha hecho. Se ha encargado ya el estudio por parte de la delegación en este caso de la tenencia de alcaldía y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que considerábamos que para las necesidades inmediatas del colegio hacía falta. Y era el poder establecer cuatro aulas que se han determinado la mejor ubicación, cuatro aulas, que están dos en este pabellón, dos otras aulas que se está haciendo todo el tema de acceso y demás en el pabellón del comedor. Se está haciendo evidentemente también con recursos propios y con el plan de mantenimiento de colegios pues una serie de arreglos complementarios. Pero en definitiva yo creo que en estos 20 días hasta que tengamos el inicio del curso escolar podremos estar diciendo que las cuatro aulas necesarias para que los niños puedan estar en el inicio del curso van a estar listas. Se está aprovechando también para hacer todo el cambio de luminaria, según nos había dicho Rosa, también la propia delegación y la propia tenencia pues hacía falta cambiar y en este caso se cambian a LED. Se hace también una modificación para todo el tema de acceso, de puerta de salida, evidentemente escalera, en fin, se han hecho una serie de obras que como les digo da solución de manera inmediata a lo que es el inicio del curso escolar. Y por supuesto con el compromiso de que todo lo que es el deterioro, que era más un tema de firme que de otras cuestiones, más de mantenimiento, pues en el momento que tengamos el informe establecido por parte de los técnicos que se han contratado, pues se actuará en consecuencia. Este caso ya sí probablemente con actuaciones que tengan más que ver con la propia delegación que con el propio ayuntamiento. Pero el objetivo del ayuntamiento, como les decía, era que pudiera estar en perfectas condiciones para que pudiera iniciarse el curso. Así que los padres toda la tranquilidad, también a Rosa. Y a partir de ahí, pues esos 38.000 euros que se invierten en este colegio porque era una necesidad inmediata poder hacerlo. Y desde aquí nuestro agradecimiento nuevamente a la empresa que en este caso trabaja de manera conjunta con el ayuntamiento, como es la empresa que lleva todo el tema de conservación y el mantenimiento de los distritos, que están precisamente actuando con esa inmediatez y esa profesionalidad que nos hace poder llegar a tiempo. Una duda que me surge, antes que hemos estado hablando, lo que has dicho de la salida de emergencia de las dos clases del otro pabellón, esas clases ya estaban hechas, no se han hecho ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que no podían usarse. Se estaba utilizando de forma, podemos decir, irregular en el sentido de que no cumplía con normativa accesibilidad, salida de evacuación. Se me ha olvidado decirlo, se hace también un cuarto de baño. Se cambia también una cubierta de Texas, se cambia por panel sanguí la cubierta porque tenía filtraciones y realmente a partir de media curso ya no se pudo, ¿no? Sí, a partir de las lluvias de octubre, no se pudo utilizar. Y también hemos quedado con la Junta Andalucía en el sentido de que hay un problema de sanamiento, que ellos han quedado a corto plazo resolverlo en el menor tiempo posible, porque realmente también afecta y tenían que evacuar a los niños cada vez que se producían lluvias. Y el cuarto de baño, un cuarto de baño en el patio, ¿dónde está el cuarto de baño? Está justo allí en la... También se va a rehabilitar para que pueda usarse, que no se estaba usando. Sí. Una serie de obras y de mejoras. A corto plazo. Es verdad que por parte del colegio se nos demandó el AMPA, Rosa, y al final yo creo que se ha hecho un buen trabajo en colaboración con la propia delegación. Y lo más importante, ¿no? Que los niños van a iniciar el curso escolar, bueno, pues con una garantía de tener su aula, su sitio, en fin, con condiciones... Bueno, pues como quieran los padres, claro, sin que exista ningún tipo de peligrosidad. Ok, gracias. Muchas gracias.